¿Cómo veo el día que me corresponde el taller de inducción de mi carrera? Para poder ver el día del taller de inducción de tu carrera, deberás seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresa a unifrance.edu.bo. Le das clic en eCampus. Ingresas tu código de estudiante. Paso 2. Te diriges a la sección de Taller de inducción, donde podrás ver la fecha y hora de la misma. Recuerda que el día que te corresponda la inducción, le das clic en el botón Ingresar a reunión y listo. Así podrás ser parte del taller de inducción.